Es muy probable que conozcas la misma chica que tú y yo. Si rodando el mundo puedo hallar una que piense como yo. La seguiré a donde quieras, sin importar nada más. Y día tras día las veo yo. Y paso tras paso la buscaré y la encontraré, encontraré, encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad. Porque le gusta de la vida, es el amor y la mamá. Y día tras día las veo yo. Y paso tras paso, yo la buscaré y la encontraré, encontraré, encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad. Lo que le gusta de la vida, es el amor y la mamá. Y día tras día las veo yo. Y paso tras paso, yo la buscaré y la encontraré, encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad. ¡Gracias!